Hay un tramo entre la rotonda de Indiada y el Triángulo en que está reducido el tránsito a un solo carril, lo cual significa un escollo, un inconveniente y un factor de riesgo. Automovilistas que circulan habitualmente por el lugar han reportado como mayor preocupación el hecho de que la señalización luminosa por las noches en la rotonda del Triángulo nada menos no existe o por lo menos no ha sido repuesta si es que en algún momento estuvo. Por lo tanto, mientras aguardamos la finalización de la obra, sería deseable que las autoridades responsables cuiden que haya una señalización apropiada para evitar después algún accidente. Esto ya lo habrá visto usted, está en la autopista a Punta Alta desde Indiada hasta el Triángulo con escasa, cuando no nula, señalización nocturna, dicen los vecinos que pasan seguido por allá. Gracias. 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 Gracias.